saludos amigos de música talento ese les traemos lo mejor de la información del mundo del entretenimiento y el espectáculo pero antes los invitamos a suscribirse a nuestro canal de youtube y activar la campanita de notificaciones otra miss en la vida de mark anthony el cantante estaría saliendo con la modelo nadia ferreira miss paraguay primera finalista en miss universo 2021 ambos fueron captados besándose apasionadamente y cogiéndose de la mano en una velada exclusiva en un restaurante griego ubicado en una zona exclusiva en méxico si les gustó nuestro contenido los invitamos a dejar sus comentarios